El circuito Golf Guide nació en enero del 2002, con torneos semanales, los días jueves. Hoy en día estamos haciendo torneos los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, sábados cada 15 días y domingos. Nosotros le ponemos mucho énfasis al servicio que le damos al golfista, en todo sentido, desde que llegan hasta que terminan y llegan a la casa a la noche y quieren ver los resultados y los resultados ya están cargados con las fotos que sacaron ese día. Los torneos son abiertos para gente que tiene hándicap nacional. El 99% de la gente que viene a jugar el circuito son gente matriculada en la Asociación Argentina de Bota. El circuito se juega por categorías, hay cuatro categorías de caballeros y una categoría de damas. Los campeones a fin de año juegan durante todo el año, compiten y clasifican durante todo el año para jugar a fin de año. La gran final del circuito que es por un viaje a Estados Unidos al PGA National en Palm Beach en Estados Unidos. Sí, lo seguimos hace tres años, un grupo de amigos. Siempre dije que es uno de los mejores porque el solo hecho de que la información la tenés a la misma noche que estás a tu casa, entusiasmado por ver cómo saliste en el score. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos y siempre estamos felicitándolo a Enrique. Bueno, yo he tenido la suerte de salir campeón en 2008 y 2009 en la categoría 25-36, así que viajé los dos años seguidos a Palm Beach. Son muy, muy profesionales, nunca los vas a sorprender con nada, tienen todo previsto. Estamos siguiendo, ya hace unos años y nos gusta la organización y cómo se lleva adelante todo. Que vengan, que se van a divertir, que los vamos a derrotar bien y bueno, y que la van a pasar bien.